¿Vengo ahora? Mi voto, yo acompaño obviamente todas las intervenciones de nuestros compañeros de bancada y creo, estoy convencida sin lugar a dudas que el Ministro y el Gobierno tienen que responder por un accionar que para nosotros es clarísimamente negligente, clarísimamente poco transparente en beneficio de una empresa que va contra los intereses del país y que va a generar perjuicios inconmensurables. Pero yo me di en su momento el tiempo de escuchar al Ministro, porque yo vine a la interpelación no solo a oír, vine a escuchar. Y la verdad, estoy volviendo a mirar las respuestas en estas dos hojitas, después de 14 horas de interpelación, la verdad es como tomarnos el pelo, señora Presidenta, porque hay algunas respuestas que hablan de que no se hizo nada diferente porque lo que se hizo son las mismas condiciones del contrato original. Pero ¿de qué me están hablando? Pero acá nos está tomando el pelo el señor Ministro cuando nos respondió, ni les digo las dos hojitas, no las quiero leer porque les digo la verdad que en algunos casos me da vergüenza la respuesta del señor Ministro. Yo tenía expectativas de que en algunos casos opinando diferente pudiéramos tener alguna coincidencia de que él tenía sus argumentos de gestión de gobierno que me convencieran de que lo había hecho con un pensamiento diferente al mío, pero con seriedad. Ahora, estas respuestas escritas 14 horas después de la interpelación me confirman, me confirman todo lo que nosotros veníamos sosteniendo, que no hubo consulta, que no hubo consulta a la ANP, que no se respetó la ley de puertos, pero yo vengo a escuchar hoy de vuelta eso aquí, por favor, léanla nuevamente. Claro que no la votamos, vuelven a decir lo mismo. Yo me voy a poner un día a pedir una reunión en esta Cámara de Senadores para hablar de lo que no se votó, de lo que no se votó. También el Presidente actual no votó más de 40 leyes del Gobierno del Frente Ambro y las está aplicando. Eso es institucionalidad, eso es democracia, o qué querían que hiciéramos, las cumplimos. La ley de puertos... Fundamente su voto. Perfecto, pero yo lo que le quiero decir, señora Presidenta... Silencio. Que también... No, no, porque acá se permitió que se nos desafiara a hablar de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Y yo acepto ese desafío. Bien, perfecto. Acepto ese desafío en fibra óptica, acepto ese desafío en energía eólica, en saneamiento, en carreteras, en carga en el puerto de Montevideo, en contenedores y ni les quiero hablar de pasajeros, ni les quiero hablar de los 200 cruceros, cuando quieran discutimos, pero este acuerdo viola muchas de las normas que hoy aquí se vinieron a decir que se defienden. Bien, Senadora.